Objetivo general Objetivo general Explicar que se puede observar y hacer cuando hay una herida punzante en la voz hermética Objetivo específico Conocer qué hacer en una situación de emergencias con una herida con un propulsante Saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando entra en un objeto extraño o son una voz hermética Reconocer la importancia de los procedimientos de primeros auxilios Hola, soy Martín Gómez El día de hoy voy a presentar mi experimento del día de la ciencia y la tecnología En el cual voy a mostrar un experimento que me enseñó mi mamá Ella es médica de la Universidad del Rosario Y en su universidad le dieron un experimento Que pues explica qué hacer cuando hay una apuñalada Entonces lo que vamos a usar es una bolsa hermética Y lo que vamos a hacer es llenarlas de agua Puede llenar una o dos Aquí yo ya tengo una que está casi llena Y lo siguiente que se va a hacer es con un cuchillo En este caso este es de, pues como de sierra Es clavarlo en la bolsa Al clavarlo voy a explicar como qué hacer cuando hay una apuñalada Pues en una parte del cuerpo Bueno pues lo que vamos a hacer es con una bolsa hermética Llenarla de agua Cerrarla a ver que no salga una gota de agua de acá Pues aquí van, se van a ver como unas gotitas Pero es más porque está mojada la bolsa Bueno pues tengo esta cubeta Para que no se regue nada Me tocó cambiar de cuchillo por un problema que tuve antes Y bueno pues digamos que este experimento Más que nada es como para saber qué hacer en una situación de riesgo O incluso pues si en un accidente llega a entrar un objeto extraño en el cuerpo Ya sea un objeto que sea punzante o cortopunzante Y pues bueno Pues lo mejor que uno puede hacer es evitar problemas Normalmente lo que nos dicen cuando hay un accidente Es llamar a la ambulancia y llamar a expertos O incluso si hay un médico o un doctor cerca Puedes hablar con él Para poder como Que uno no se equivoque o no Porque uno a veces ayudando puede generar un mal sin querer Por ejemplo en accidentes o en este caso en una apuñalada Lo mejor es no sacar el cuchillo cuando hay una apuñalada Ya van a ver por qué Entonces vean Tengo acá esta bolsa de agua Y yo le clavo acá el cuchillo Si yo lo llego a sacar Se va a regar mucha más agua Si yo lo dejo adentro Pues se va a regar mucha menos agua Y esto es por un tema de que cuando queda adentro Hay como algo que tapa Tapa la herida Y pues lo mejor que uno puede hacer Es esperar a los expertos El componente tecnológico sería hacer una cuenta de YouTube o de Instagram En la cual se puede hablar de estos temas Y pues como son muy famosas Daría la información que en algún momento podría salvar la vida de alguien Y el componente bioético al ser parte de la medicina Pues también es salvar la vida de alguien Y conocer temas de primeros auxilios La conclusión sería hacer lo que uno pueda dentro de lo que cabe Y pues esperar a los expertos Sin, claro, cuando uno lo haga Sin generar ningún tipo de daño Y pues también que las redes sociales nos ayuden a tener un público mucho más grande En el cual esta información puede salvar vidas de alguien Bueno, muchas gracias por escuchar y por su tiempo Y espero pues les haya gustado e interesado en este experimento Gracias